Entre los proyectos elegidos se encuentran obras para la pavimentación de calles, recuperación de parques y espacios públicos, la construcción de un auditorio, puentes peatonales, entre otros. Este año, el Ayuntamiento de Ciudad Juárez, Chihuahua, dispuso de 252 millones de pesos para el programa de presupuesto participativo, lo que alcanza para cubrir los 72 proyectos más votados. Sin embargo, el municipio aplicará 100 millones más, que fueron generados a través de ahorros, lo que permitirá atender 22 obras más. El reto para la administración municipal será licitar los proyectos, ejecutar las obras y entregarlas este mismo año. Pero gracias a que todas las propuestas fueron avaladas previamente por un comité técnico, se podrá adelantar el proceso, explicó el alcalde Cruz Pérez Cuellar. Manifestó que entre los proyectos elegidos se encuentran obras para la pavimentación de calles, recuperación de parques y espacios públicos, la construcción de un auditorio, puentes peatonales, entre otros. El gobierno municipal sigue trabajando en el recarpeteo de las avenidas principales de la ciudad, independientemente de las obras que se llevarán a cabo a través de los proyectos aprobados en el presupuesto participativo, aclaró.